En el Talmud, Reish Lakish dijo en nombre de Rabi Yehuda Nesía, el mundo se sostiene solo en mérito del estudio de Torah de los pequeños niños. Raf Papa le preguntó a Abaye, ¿y qué hay sobre tu estudio de Torah y el mío? Abaye le respondió, no hay comparación entre el aliento que está manchado por pecados y aquel que está libre de ellos. Si gigantes de la Torah como ellos se creían a sí mismos transgresores del mal hablar, por más que solo les llegó a pasar sin querer y con extrema rareza, ¿cuánto más impura es la boca de aquel que no se cuida de no lastimar y causar animosidad entre las personas? Comento yo, si crees que eres santo en tu habla y tus errores son mínimos e inocentes, lo más probable es que no le estés dando a este tema su correcta importancia.